Muy buenas tardes compañeros del estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Así es, Marlon comentándole que nos encontramos en el Caño San Silvestre y es que acá precisamente en horas de la noche del día de ayer se registró un hurto de dos canoas en este cuerpo hídrico. Por supuesto las autoridades llegaron para frustrar este hurto y también pescadores del sitio ayudaron a rescatarlo. Los sujetos que se quitaron la ropa y se lanzaron a este cuerpo hídrico. Pero para ampliar esta información tenemos a Yuli Velázquez. Yuli es la representante de FBP Sani que nos va a comentar acerca de esta noticia que ocurrió en el día de ayer. ¿Qué fue lo que sucedió? Estas personas con esta modalidad, ¿cómo vienen azotando a estos pescadores que viven alrededor de este cuerpo hídrico? Bueno, buenos días. Gracias a Dios y a la reacción de la Policía Nacional logramos recuperar las embarcaciones. Los sujetos llegan con cizallas, violan los candados y cogen las embarcaciones y las llevan siempre a más o menos mil metros de distancia. Como las embarcaciones tienen GPS, esto le permite a la policía rápidamente identificar y extenderse en ellos por los diferentes puntos o entradas que tenemos acá en el sector. Y en ese despliegue de la policía, pues rápidamente, alumbrando con linternas, con los celulares, se puede dar en el momento que la policía está reaccionando, se evidencia sobre el caño que los sujetos se lanzan al agua, dejando dentro de las embarcaciones la cizalla, la ropa, zapatos, todo eso encontró la policía, para de esta forma ellos hacer su robo, como siempre nos tienen azotados acá en este sector. Estamos muy contentos y le damos gracias a la Policía Nacional por esa gran reacción que hicieron rápidamente. Como ya conocen, el sector acá fue una forma muy rápida y en compañía también con la comunidad, con los pescadores, que a esas altas horas de la noche se metieron por todos lados también a alumbrar. Gracias a Dios recuperamos las canoas, ya las tenemos acá de regreso. Y también lo importante es que con esta modalidad del GPS, esto nos permite identificar rápidamente el lugar por donde los delincuentes lleven, en este caso, nuestras embarcaciones. ¿No es la primera vez que sucede esto aquí, en este cuerpo hídrico, alrededor de este cuerpo hídrico? No, hace aproximadamente mes y medio a un señor acá cerca, al señor Cadena, a él le robaron una embarcación también. Entonces fue en la madrugada y es una hora, digamos, de que esto es muy solo acá el lugar, el sector, entonces la canoa, pues la de él si no tenía GPS, no pudo hacer nada. Solamente queda en la denuncia, pero de ahí no prospera. Pero gracias a Dios, como activamos de colocarle GPS a las embarcaciones, que también pues empezamos a estudiar de qué forma podemos minimizar un poco estos hurtos, pues esto nos permite, porque la policía rápidamente puede también identificar y poder llegar al lugar donde estén los objetos. Ustedes hoy solicitan a las diferentes entidades un proyecto que pueda subsanar esta problemática también de que los GPS, todas las canoas, los tengan para que no se vengan registrando estos hurtos. Bueno, hacemos el llamado a la administración municipal y a todas las entidades que nos apoyan a todas las comunidades de pescadores con embarcaciones o con motores fuera de borda, de que es importante que se pueda hacer un proyecto, que desde la administración se inicie un proyecto. Ya empezamos con la policía, marcando los motores y las canoas. Ya eso lo venimos trabajando con la policía. Pero sí es importante que desde la administración exista un proyecto donde se le pueda adaptar GPS a todas las embarcaciones y a todos los motores para de esta forma uno también rápidamente y la policía rápidamente poder reaccionar y recuperar los objetos que en estos momentos es pérdida, porque para, digamos, una federación, que somos más de 500 pescadores, el hecho de que se roben las canoas, unas canoas que han sido también entregadas por la administración, por otras entidades y otras compradas con nuestro propio recurso, para nosotros pues es bien complejo porque hoy, gracias a Dios, la expectativa es otra. Hoy hubiéramos amanecido frustrados porque prácticamente quedamos sin herramientas, que con estas hacemos los monitoreos, salimos a verificar el manatí, el momento que hay mortandad de peces, ahora que ha habido buena subienda de pescado, los pescadores salen hasta el río, se pueden movilizar a largas distancias para poder hacer sus faenas de pesca. Gracias, Yuli, como lo ha expresado ella, pues fue en horas de la noche y no lograron capturar a esta persona debido a la oscuridad y también que huyeron rápidamente por el cuerpo hídrico que está ubicado a mi espalda. Esta modalidad se completó con herramientas, esos ladrones llegaron aquí con herramientas y las prendas, como ustedes están viendo en pantalla, son las que utilizaron para cometer este hecho. Este es un informe de Carlos Cuadrado para toda la comunidad que estuvo conectada a través de Enlace Noticias.